Música Que pinche vergüenza me das Eres mi amigo cabrón pero eres puto Y eso me da muchísima pena cabrón Que se te quite ya lo puto, no mames güey Ya compórtate cabrón, ya eres grande Ya eres mayorcito, no la chingues cabrón Que pinche tristeza me das Decir que eres mi amigo, pero aún así te quiero cabrón Aunque seas puto hijo de la chingada Que pinche vergüenza me das